Pero creo que afecta más sobre la tendencia de ideologías que se está llevando hoy en día en nuestro país porque justamente no nos detenemos a cuestionar, ni siquiera a capacitarnos ni a involucrarnos en nuestra economía. Bueno, como hace ratito te mencionaba antes de ingresar al vivo, la distribución del tesoro del Estado no es como lo plantean. Estábamos hablando en el anterior conversatorio acerca de la educación estatal, donde el ministro de Educación mencionaba que era destinado un 10.8% del tesoro general del Estado para la educación y que supuestamente era el porcentaje más alto porque se le estaba dando más prioridad a la educación. Pero cuando vamos un poquito más allá nos damos cuenta de que en realidad quienes tienen mayor porcentaje de la distribución son las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, existen un 40% que van destinados a ello. Entonces, no se está tomando de una manera responsable la administración de nuestra economía, ¿no? Y justamente por ende tampoco se cumple con los primeros objetivos básicos a corto plazo que sería mantener el pleno empleo, la estabilidad de precios y la mejora de la balanza de pagos, ¿no? Entonces, todo eso también nos llega a afectar. ¿Sabe más o menos el presupuesto que se le dio a Educación? Sí, dame un minuto. Para la educación está el 10.8% de los Tesorios Generales del Estado consolidado en el sector de defensa... 25.370 millones de bolivianos. ¿25.000? ¿Cuánto? 370 millones de bolivianos. ¡Mierda, es artísimo! Ya, ahora... Esto es para la educación. Ya... Yo le hago una pregunta a los tres. Estoy en este momento con el deber de que la deuda total de Bolivia está cerca del 80% del Producto Interno Bruto. Del 100%. Las noticias recientes dicen que las exportaciones han crecido y que obviamente eso se aporta al Producto Interno Bruto. Pero si del 100% tenés que pagar solamente en deuda, 80%, ¿te queda cuánto? 20%. Ahora... 20% es nada para 11 millones de habitantes. Claro. Primero. Segundo. Carlitos, ¿puedes explicar qué es el Producto Interno Bruto? ¿Sabes qué es? O sea, porque la gente muchas veces te habla Producto Interno Bruto, pero no saben qué es un Producto Interno Bruto. O sea, el Producto Interno Bruto prácticamente, en palabras más coloquiales, es la producción, es la producción en dinero, lo que produce un país, ya sea por agronomía, por minería, por exportaciones, por el mercado mismo interno, y eso entra a las arcas del gobierno. Ese dinero entra a las arcas del gobierno, ¿no? Y ahí el gobierno, en síntesis, lo reparte de acuerdo a lo que ellos ven por necesidades principales, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que ese dinero, y volviendo al principio para que entiendan, el 18% de las personas solamente en Bolivia aportan al impuesto. ¿Qué quiere decir? Que un 18% está sustentando a un 80% prácticamente de la población. Por eso la salud no es buena, por eso la seguridad es una gran inseguridad. Entonces, lo que está captando el gobierno es poco, primero, porque no hay un estímulo de la economía. Segundo, el gobierno no estimula a la empresa privada, y para ejemplo, claro, no hace mucho, creo que es un pochabambino, que consiguió, imagínense, consiguió crear un catalizador que transforme el plástico en 10. Y tuvo un año, un año, este, deambulando para que le aprueben el proyecto para poner la fábrica en Bolivia y no consiguió. Y en Paraguay en 30 días ya está, este, andando ese proyecto, imagínense. ¿Por qué motivo? Porque según en Bolivia las leyes, el gobierno es el único que puede distribuir combustible. Entonces, ese tipo de política económica hace que Bolivia cada vez sea más miserable económicamente. Y eso, y eso es bien interesante. Ahora, ¿saben qué es lo que a mí más me... Dale, dale, dale. Sí. Dale. Ya, lo que yo me voy a decir lo más interesante es que, supuestamente, en las noticias del ministerio, ¿no?, que es algo a lo que me aboco bastante para poder hacer comparativas, en el 11, el 25 de noviembre del 2021, supuestamente el presupuesto general del Estado había priorizado la construcción de la economía y proyectaba un crecimiento del 5.1% del PIB. Entonces, ellos se proyectaban una reducción del déficit fiscal del 9,7% del PIB en el 2021 a un 8% en este año, en el 2022. Ahora, también, supuestamente, menciona de que existe un 10% que está destinado al sector salud, que es de 23.590 millones de bolivianos para el sector salud. Pero, en realidad, no se le está... Cuando vos ves los números reales de otras fuentes, que enseguida voy a mostrarles para corroborar, no se está llegando a realmente invertir un 10% del presupuesto general del Estado en la salud. Entonces, las noticias que van subiendo e informando desde el Ministerio, desde el Ministerio de Bolivia, no son reales también. Entonces, quiere decir que también nos están engañando con las noticias. Entonces, ¿por qué? Porque no nos estamos a averiguar datos, ¿no? Claro. Ahora, aportando un poquito a lo que estabas diciendo, me parece interesante que hayas mencionado que no se está ejecutando el presupuesto, pero, en realidad, cuando tú tienes una política económica, digamos, tú tienes que establecer, para la gestión pública, tú tienes que determinar los tipos de gastos que vas a tener. Usualmente hay un presupuesto del gasto, o sea, digamos, tienes los 25 mil millones de educación, pero ¿cuánto de ese porcentaje se va en gasto corriente? El gasto corriente significa cuántos servidores pagas, cuánto les pagas a los servidores sus salarios, se va a lo que es el funcionamiento, a lo que es el costo de electricidad, a lo que son los viáticos, los pasajes, todas las mamadas que se tiran los políticos. Entonces, si de esos 25 mil millones, el 70% se te va a pagar sueldos y el gasto corriente te deja un 30% de inversión en infraestructura. Y es por eso que no tenemos ningún colegio que sea, o sea, que esté bien, un colegio público que sea bueno. Tampoco les pagamos, o sea, todo se va en el ministerio, pero no se va a los profesores. Y el magisterio se tiene que estar sacando la mierda todo el tiempo con el ministerio para que les den presupuesto para sus profesores. Pero... Justamente por eso... A ver, a ver, turnos, 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 Carlitos, tú primero. Entonces, hay una situación, hay una situación de lo que dijiste, Rodrigo. Estamos hablando de valores redondos, pero toman cuenta que ese dinero que está recabando el gobierno, el gobierno ha hecho préstamo, ha hecho préstamo de un dinero, está pagando capital y está pagando los... ¿Cómo se llama? Los intereses. De ese dinero que está, en teoría, del Producto Interno Bruto, está recibiendo, con seguridad debe estar pagando solamente intereses y ni está consiguiendo pagar capital, primero. Segundo, ¿qué quiere decir? Si hablamos de 25 mil millones, dijiste una cifra en este momento, no la tengo. Entonces, estamos disminuyendo el tamaño de esa cifra. Hay que tomar en cuenta eso, que nadie generalmente lo dice. Lo mismo el gobierno dice, ha entrado 50 mil millones, un ejemplo. Estoy plepando en ese momento, porque estoy lanzando un número al azar. Solo que ellos nos dicen que ese valor tienen que pagar muchas deudas que hemos adquirido y que ni siquiera estamos consiguiendo pagar el capital de los préstamos. Tanto así, que hace unos 10 años atrás, cada boliviano tenía que pagar de día una deuda de casi 300 dólares. Ahora, cada boliviano aproximadamente tiene una deuda de mil y algo de dólares. Entonces, primero. Segundo, si estamos hablando del 10-11%, hay que ver los valores reales. Si esos 25 mil millones disminuyen a 10 mil millones de dólares, entonces ese 11% de lo que era así, 25 mil, va a disminuir bastante. Entonces, va a entrar menos para la salud. Y por ese motivo la salud es muy precaria en Bolivia. Y solamente para terminar en este momento, les digo una cosa. Sobre el crecimiento de Bolivia. Bolivia no está creciendo. No sé si han escuchado el ejemplo del efecto del rebote del gato muerto. En eso estamos. Donde el gobierno dice lo siguiente. Hemos crecido, pero compara con números extremadamente pésimos. Entonces, ahí dice, no. Pésimos, pésimos. Así. Números antiguos, pésimos, malos. Pero ahí aumentó un 1%, un 5% del producto. Dicen, no, estamos creciendo. No, no funciona así. Ese es el rebote del gato muerto cuando va a hacer una comparación con números totalmente pésimos. Tú tienes que hacer un crecimiento con números positivos de crecimiento, de verdad. Estamos con deuda. Tenemos que pagar esos intereses. Entonces, no estamos creciendo. Vas a crecer cuando no tengas deuda. Solo para aclarar. Exacto. Ahora, hay otro. Está todo bien. Bueno, hay otro de los gastos que se tiene que considerar cuando estás en gestión pública. Es la deuda externa y tienes que tener un gasto para ahorro. Ahorro en caso de emergencia. Porque si ahorita viene un terremoto a Bolivia o algo, una emergencia que no podamos sustituir, o sea, salvar. Como los incendios de la chiquitaria. Estamos jodidos. No hay un plan de contingencia. Nuestros bomberos están así. Pésimo. No tenemos un servicio de emergencias. O sea, estamos mal. Y eso es parte de la gestión pública. Se tiene que considerar dentro de tu presupuesto. Ahora, si tú tienes una deuda externa elevadísima y te sigues prestando, porque recién han sacado un préstamo de 300 mil o 300 millones para, supuestamente, desarrollo agropecuario. Pero eso le va a llegar solo a sus amiguitos y a sus movimientos sociales. ¿Qué sabemos? O sea, ojalá, ojalá no. Ojalá no se arme otro foin dioc. Ojalá que no. Pero hasta donde hemos llegado no nos da ninguna seguridad de que no vayan a repetir lo que ya han hecho. ¿No ven? Entonces, una de las soluciones de las propuestas liberales que se maneja es la, ya no la planificación económica. Se maneja, sino el libre mercado, el libre comercio. Cosa que incentiva es la baja de la carga fiscal. O sea, bajas tu presupuesto de gasto público para reducir la carga fiscal. Que la gente pague menos impuestos. Y la gente se ve incentivada a emprender. Porque eso sí puede hacer el gobierno. Bajas impuestos, da seguridad jurídica y atraes a los inversores particulares. Atraes capitales privados. Y esos capitales privados son los que traen trabajo, traen mercado, traen comercio, traen producción, traen investigación, traen todo lo que tienen que traer. Porque ellos viven de esas cosas. O sea, ellos, si no hacen eso, su empresa no sobrevive. ¿No? Pero en relación a eso, o sea. Dale. Si me permites, como vemos, el sistema tiene muchas fallas ya. Y estamos hablando como si los políticos hicieran lo correcto bajo sus planes. Un gasto que no tenemos en cuenta ahí. El soleo, lo que se nos roban. Es ese problema. Si tú inviertes en educación, 25 millones. Y como, por ejemplo, sucedió en Tantacruz, compras laptops con sobreprecio. O sea, son 25 millones que, bueno, no estaban siendo bien invertidos. Hay un gasto extra ahí que no se está teniendo en cuenta, que es el gasto que se va a los bolsillos de los políticos. Y eso es algo que desde el Estado no se puede solucionar. Muchas opciones que el Estado tiene sus métodos. Hay autorías, pero el Estado se audita a sí mismo. No tiene sentido, digamos. Es como poner a los prisioneros al cargo de la misma cárcel, digamos. Exacto. Es carente de sentido. Son aspectos que hay que tomar en cuenta, digamos. Y por eso sería importante hacer, como dices, lo digo, liberar la economía, ¿no? Quitarles el control de la economía a los políticos, ¿no? En realidad, más allá de que sus planes, su forma ya de entrada no funciona, ¿no? Como quien dice, el gasto siempre termina superando a la decautación. Pues siempre son corruptos, ¿no? No se está teniendo en cuenta la terrible corrupción que sucede en ese sentido. Claro, y todos dicen, no, hay que luchar contra la corrupción. Y como tú dices, no puedes luchar contra la corrupción si es uno de los instrumentos que se utiliza en el Estado, ¿no? Para afianzar poder, para hacer tratos aquí y allá. Eso ha pasado en Argentina. O sea, dice, Cristina Kirchner no lucha contra el... O sea, para nada, no ha hecho absolutamente nada en contra de la corrupción. Y ahorita le están haciendo un proceso por 12 años que quieren meterle al fiscal. Y lo chistoso es que Kirchner ha sido tan descarada que no ha negado que ha habido corrupción en su gobierno. No ha negado que ha robado plata. Ha dicho, los otros han hecho igual. Los otros han robado también. No, yo he robado menos que ellos. Entonces, o sea, ha llegado a tal punto la sinvergüenzura de la casta, como dice mi ley, que ya no consideran que esté mal la corrupción. Obviamente, es de eso que ellos viven. Entonces, pensar que... O sea, si tú estás caminando, no sé, en un barrio peligroso... O sea, a ver, me estoy yendo a otro ejemplo. Si tú no darías tu plata, tu billetera, a alguien desconocido para administrarnos, ¿eh? Tú no darías. Yo ni en pedo doy mi tarjeta de crédito a alguien que no conozco. Peor... Pero se lo damos al banco. O sea, al banco, pero el banco si falla, tú tienes mecanismos para recuperar tu dinero. Pero tú le das dinero al Estado y si el Estado falla, tú te jodes. Así de simple. O sea, te dejaron endeudado, ellos se fueron, están en otros lados y tú te quedas con la carga fiscal, tú te quedas con el gasto público, tú te quedas con la deuda externa, tú te quedas con todo lo demás. Entonces, ya pasan a ser, o sea, otros intereses capitales más grandes pasan a ser dueños del país, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de capitales privados, para nada. Es más, o sea, yo rescato de que deberíamos tener más capital privado, ¿no? Pero el problema es este, que no sufren las consecuencias. Ahorita lo que tenemos, la KIPUS, que está a deficitaria, está sosteniendo como en número rojo 9 millones de bolivianos o de dólares anuales. No estoy muy seguro, estoy parafraseando una firma, o la que es la cifra. Son 9 millones negativos al año. O sea, está perdiendo 9 millones de bolivianos que se sostienen con el gasto público también. Bien. Entonces, sacas deuda para mantener el tipo de cambio, sacas otro préstamo para los bonos y subvenciones, y sacas otro préstamo para empresas deficitarias, entonces al final el país no está produciendo nada. Sobre lo que no estás dejando que el país produzca nada y estás endeudándolo más, no dejas que la gente entre a un mercado competitivo. No dejas que haya emprendimiento, no dejas que hayan empresas. ¿Por qué? Porque si sostienes la ideología socialista de que los medios de producción no tienen que ser privados, sino que tienen que extender el país, solo el Estado puede gestionarlos, ¿no? Entonces... Yo le digo una cosa. Yo quiero pensar que lo que está en el gobierno, no lo hacen por maldad. Quiero pensar que son intelectualmente deshonestos. Pero hay una situación que existe. Dice que un privado, escuchen, un privado no puede comprar favores que un político corrupto no tenga para vender. Exacto. ¿Esto qué significa? Significa que existen empresarios y existen empresarios. Los empresarios son los que tienen el monopolio de un mercado. Y obviamente, ellos, en cierta forma, mantienen de cierta forma la economía, pero no dejan crecer esa economía porque no hay competencia. Toda competencia es aplastada por el Estado. Primero, las empresas estatales, lo que dijiste, Rodrigo, todas, todas, sin excepción, son deficitarios. Universitarios, ¿ya? Ah, dicen, ah, la producción de amonio. Creo que hay una fábrica de estiércol, creo, alguna cosa así. Ah, está trabajando al 100%, pero la producción en dinero no está creciendo, primero. Segundo, lo que dijiste es cierto. Todo este déficit es pagado con los impuestos de los contribuyentes, mal llamados contribuyentes, ¿no? Porque es sacado a la fuerza. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una empresa estatal y una empresa privada? Que el privado, si implementa una empresa y no le va bien, quebra. La empresa estatal, si implementa la empresa y no le va bien, lo sigue sustentando con el dinero, que podría estar siendo direccionado para la salud y educación, para sustentar un elefante blanco, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que la parte privada, yo creo que es crucial para que Bolivia salga a flote, sin monopolio, libre mercado lentamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El sistema de obra pública privado a la chilena. No sé si han escuchado alguna vez. No, no. ¿Dónde? ¿Cuál es la diferencia con el sistema de Bolivia? Vos, digamos, políticos, tengo un proyecto, como hay unos proyectos, digamos, en el interior. Agarran y dicen, yo quiero tener un proyecto de tal cosa. Va con el proyecto, todo el gobierno les financia. Solo que a la larga ese proyecto no tiene ninguna finalidad. ¿Por qué? Porque no tiene las características, no se ha hecho un estudio de mercado en realidad. ¿Cuál es la diferencia con el privado? Que va a implementar una empresa, disculpen los cohetes, va a implementar una empresa de acuerdo a las necesidades de una localidad. Porque el privado va a poner su dinero, va a hacer un estudio de mercado y obviamente que siempre está pensando en ganar dinero y directamente va a crear fuentes de trabajo, va a hacer que la economía mejore, todo eso. Entonces, esa es la diferencia entre un privado y uno del Estado. El sistema de obras públicas a la chilena significa que... Un ejemplo, vamos a hacer una analogía. Vos, Rodrigo, sos alcalde de un municipio y decís que quiero hacer un proyecto, digamos, una carretera a tal lugar. Voy a lanzar una licitación, yo privado voy y digo, bueno, yo lo puedo hacer, pero yo tengo que hacer primero un proyecto para ver si es viable o no. Entonces yo hago el proyecto de la distancia de tu municipio a donde vos querés que llegue esa carretera. Pero la diferencia es que vos me la vas a dar en concesión por 10, 15 años para que yo pueda recuperar mi dinero, pueda generar un poco más de dinero, pero ¿con qué condiciones? Que la voy a mantener esa carretera 100% viable, sin hueco, sin parche, así, filé, como dice, filé miñón. ¿Ya? Y en eso, después de 10, 15 años, yo si quiero continúo, si quiero me voy. ¿Cuánto le costó al ciudadano boliviano? No, le costó un peso. Le dejamos una carretera 100% viable, le dejamos una carretera que puede ser administrada por la misma empresa si lo he hecho bien o por otra empresa, etc. Entonces esa es la diferencia con la famosa ABC, las empresas de tachales que crean camino. ¿No? Ustedes han visto, están llenos de hueco, de remachas, algunas veces ni pueden conseguir. ¿No? Entonces en Brasil hacen eso, las mejores carreteras del Brasil son las que son de concesión. Las otras que no son concesionadas por privados son más o menos, siempre llenas de hueco. Entonces es el sistema que mi ley mismo propone en Argentina, el sistema de obra pública a la chilena, que va a sacar el servicio de obra pública de las manos por cosas de los políticos y se lo va a dar a la parte privada. Claro, ahora rescatando de eso, me parece muy interesante esto que se plantea, ¿no? O sea, justo estábamos hablando con Diguito, hemos tenido una charla con un tipo en TikTok que es un socialista marxista, la antigua que sigue con sus discursos de que el rico es malo, que la plata es mala, que solo la plata y la plata y la plata. Es de lo único que hablan, si se han puesto a pensar en eso, todas las propuestas de todos los zurdos, de todos los políticos que quieren entrar, es basado en el dinero, no basado en el bienestar de la persona, basado en la plata. O sea, en lo único que piensa un político zurdo es el dinero, no es el bienestar de la gente, para nada. Porque creen que todas las personas están solos, o sea, los han puesto en la misma bolsa, las personas son mercancías, son ganado, que solo sirven para producir dinero y es la única ambición que tiene esa persona en su vida. Cuando en realidad no es así, la sociedad se compone de individuos que cada uno tiene su llamado, su interés particular, su código de ética, sus ambiciones, sus metas, objetivos, que no todas van en torno a ser millonario o a tener plata. Entonces, ellos tienen el principio, así que el dinero es lo máximo que puedes tener. De hecho, se le ha hecho la pregunta y decía, Diego le hizo la pregunta, entonces, ¿para ti qué es libertad? Y el zurdo, odiador del capitalismo, ha dicho que libertad es tener dinero para poder hacer lo que quieras. El zurdo que odia la plata, ¿no ven? Pero odia la plata ajena, porque él puede tener plata. Y si nos damos cuenta, todos los discursos que nos han estado metiendo estos 16 años o incluso antes, porque siempre ha sido así nuestra educación es estatista, socialista, solo los políticos pueden hablar de dinero. Pero un empresario que quiera hacer plata, generar trabajo, generar producción, generar servicios, suplir necesidades de la gente, es un demonio, es el satanás mismo encarnado en una clase social. Porque incluso el mismo marxista te plantea que es una lucha de clases, no te da espacio a una filosofía de cooperación. Entonces, la categoría de pensamiento marxista se basa solamente en el interés monetario, en el interés de dinero, de hacer plata. Y esa es una de las cosas que voy a empezar a hablar un poco más seguido en mi TikTok y si quieren los invito a hacer lo mismo. Pero, o sea, las categorías de pensamiento filosóficas, que a mí me encanta la filosofía, yo amo, o sea, no puedo vivir de filosofía, pero me encanta. Nadie puede. Nadie puede, o sea, nadie puede vivir. Pero, o sea, las categorías de pensamiento que manejan diferentes filósofos te demuestran cuáles son los códigos de ética que cada uno sigue, ¿no? O cuáles son los comportamientos. Entonces, si tu político lo que más te dice es que vas a tener plata y vas a ser igual a los demás, y si dices, es una categoría de pensamiento netamente material. No va a dejar espacio a que tú crezcas como ser humano, a que tú te desarrolles y desarrolles los talentos que tienes y te desarrolles tus llamados y seas el mejor tú que puedas ser, porque la filosofía marxista no se basa en crecimiento individual, se basa en crecimiento material. Se basa sobre todo en un crecimiento material, pero colectivo. Exacto. Por ejemplo, Marx en el programa de crítica de Gota, dice, no, fluirán ha hecho relleno las riquezas, los manantiales de la riqueza colectiva. Mejor dicho, ¿no? Dice, fluirán ha hecho relleno los manantiales de la riqueza colectiva. Eso, ¿qué quiere decir? Él pensaba que una vez llegado el comunismo, el socialismo, íbamos a ser todos ricos, ¿no? O sea, que íbamos a ser todos igual, pero igual de ricos, porque para Marx la libertad estaba en que uno pueda comprarse todo, ¿no? ¿Cómo puedes ser libre si no tienes dinero? Pensaba Marx. Entonces, es bajo esa lógica para lo cual se maneja. Caso contrario también que sucede, por ejemplo, si vemos, hay discursos como el de Chávez, por ejemplo, Maduro también, que decían, hey, ser rico es malo. No, porque ese discurso que maneja, digamos, la nueva izquierda, como lo dicen ahora, la nueva izquierda maneja ese discurso porque han visto que no pueden lograr eso. No, no, no van a poder lograr la riqueza colectiva. Es imposible. Entonces, como no puedes igualar para arriba, no puedes hacer a todos ricos. Lo único que le queda a la izquierda es decir que ser rico es malo, ¿no? Que ser rico atenta en contra de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y decir, ¿acaso de verdad tú necesitas el último iPhone? No lo necesitas, digamos, ¿no? Para qué, o sea, vos puedes vivir con poco, digamos, por eso en Cuba hay regulaciones, por ejemplo, ¿no? Un pan para cada persona, una libra de arroz para cada familia, así porque es que acaso necesitas más, si necesitas más es porque ya está siendo ambicioso, digamos, ¿no? Entonces, para el marxismo está bien la riqueza siempre y cuando sea para todos, pero si es individual, no. Yo le puedo comentar un ejemplo que dijo Axel Kaiser hace un tiempo atrás. Cuando hay un pueblo pequeño, agarra a una persona, se acuerda en la mañana, y encuentra un millón de dólares en la puerta de su casa. No sé si han escuchado ese ejemplo, es rápido. No, no, no. Y ahí él agarra y dice, bueno, un millón de dólares, lo contó, miró a los lados, los vecinos, no había nadie, se lo guardó, lo contó un millón de dólares. Y ahí no fue a trabajar, era millonario, tenía un millón de dólares. Pasaron tres, cuatro días, se acabó la leche, se acabaron algunas cosas, los pañales y todas esas cosas. Y fue a comprar con su millón de dólares, sacó plata del pajo y de dinero y se fue. Cuando fue al supermercado, supermercado cerrado, cuando fue a la farmacia a querer comprar los pañales, la farmacia cerrada. ¿Qué había acontecido? Que en el pequeño pueblo, todo el mundo había recibido un millón de dólares. Y al final nadie quiso trabajar. Y cuando empezaron a escasear las cosas, ni modo, el millón de dólares no valía nada porque no había producción. Nadie estaba trabajando en el supermercado, nadie faneaba las vacas, nadie producía los cultivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dinero, el billete, no es nada. Es una representación del valor de alguna cosa. Tanto así que en Argentina en este momento, el peso argentino, como no vale nada, la gente prefiere comprar que una máquina de costurar, prefiere comprar unos platos de cerámica, porque ese material en capital así intangible, más para frente, tendría mayor valor que el propio peso, porque la tendencia del peso argentino es a caer más todavía. Por lo menos esos platos los puede vender más para frente cuando la moneda vuelva a su poder adquisitivo, que ellos están queriendo. Entonces, ¿qué quiere decir lo que estaban ustedes comentando? No podemos hacer a todo mundo rico, pero sí se puede garantizar una estabilidad económica en el sentido de que no vamos a comparar el pobre de Argentina, como dijo un influencer argentino, un pobre de Argentina con un pobre de Estados Unidos. El pobre de Argentina no tiene ni zapatos, y el pobre de Estados Unidos por lo menos me tiene una pantalla plasma, tiene para hacer su churrasquito, tiene para tomar su cerveza, tiene un sistema de salud relativamente bueno, y en la Argentina no tiene nada. Entonces yo prefiero ser un pobre americano que un pobre argentino. Es lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia, la pobreza extrema, según los últimos datos que estaba en el Banco Mundial, es casi 18%, pobreza extrema que no tiene ni para llevar un pan a la mesa. Y el 37%, si no me equivoco, es más pobreza. ¿Qué quiere decir? Que tiene que trabajar el día a día, así que está bien difícil. Los salarios, el salario básico nacional es 2.300, pero eso es mentira. El mercado dice que el salario mínimo es 1.200, 1.300, y aún así no hay trabajo. Entonces la situación en Bolivia, no hay fuente de trabajo, las cosas están más caras, la moneda de aquí a poco, peor que la ODP, va a perder valor porque ya no están consiguiendo plata para inyectar dinero a la economía de Bolivia. Claro, tocando mucho este tema, hay dos cosas que no hemos hablado todavía, que es la política monetaria, que es la política de emisión de dinero que tienen los estados que planifican la economía, que la mayoría de los estados tienen un banco central, es el logro de los keynesianos. Pero hay un ejemplo que dice Miley, que es como que, si tú tienes una moneda de oro, tienes cierto valor que le puedes atribuir, pero si hay alguien que tiene la capacidad de crear monedas de oro, tiene la ventaja sobre ti, y al final se va a terminar devaluando el dinero. Entonces, la política monetaria que se manejan desde los bancos centrales, que es una, o sea, es, no sé, esto es hasta chistoso, te dicen, ¿y por qué no imprime más dinero? Porque, o sea, explicando la política monetaria, tú tienes que tener una política inflacionaria y una política deflacionaria. La inflacionaria se utiliza para incentivar al gasto, cuando tienes, cuando hay productividad y hay muchos circulantes. Y tienes que acompañar eso de una política deflacionaria, empezar a sacar cheques y ofrecer intereses más elevados en el banco central, para poder sacar circulante del mercado. Lo que pasa con estos gobiernos, que obviamente tienen buenos economistas, tienen buenos administradores, porque si no ahorita estaríamos muy jodidos, no sé qué están haciendo, o sea, fuera de endeudarse, algo está sosteniendo, pero, o sea, ya sé lo que pasa mucho con estos movimientos socialistas del siglo XXI, que te han avalado grupos de choque, que solo tienen ambiciones monetarias, materialísticas, para entrar a cargos de gobierno, sin ir muy lejos. Petro era un miembro activo de las FARC, le han dado personería jurídica, ha competido en democracia, y se entró al poder como presidente, pero, obviamente, un dirigente de las FARC no es buen estatista, no es buen estadista, perdón. Entonces, va a empezar a sacar políticas que no tienen nada que ver, que le dicen que saquen como imprimir dinero para incentivar el gasto, pero no te dice tener una política deflacionaria. Y también hay otro punto que es de la balanza comercial, o la balanza de pagos. La balanza de pagos en Bolivia es estúpida, es ridícula. Tú ganas 2.300 bolivianos como salario mínimo, pero si te vas a alquilar una casa, te independizas como joven en un trabajo de salario mínimo, tienes que pagar 500 pesos, por lo menos, por una habitación, para que puedas meter tus cosas. Y a veces ahí no tienes ni baño compartido. Entonces, ya de los 2.300, un cuarto, un poquito menos de un cuarto, se te ha ido solo en tu alquiler. Luego tienes que pagar luz, agua, teléfono, y si quieres tener un auto, el auto más barato, nuevo, está en 10.000 dólares. Los usados están en 7.000 dólares. Tendrías que estar ahorrando como 50 años, sin gastar plata, para comprarte un auto. Entonces, nuestra balanza de pagos está hecha mierda. ¿Por qué? Porque no se puede sostener una economía informal. O sea, ahorita, lo único que está estorbando es el gobierno, porque si tuviéramos una economía libre como la que tenemos, que es una economía agorista, no tendríamos una balanza de pagos tan desproporcionada. Pero el gobierno, como política comercial o política económica, infla los precios de los productos importados para poder hacer que encajen los números con lo que declaran a nivel internacional. Y eso hace que nuestra política nos cueste 10.000... O sea, un auto que en Estados Unidos te vale 5.000 dólares, acá se triplica el valor porque no lo ensamblamos acá, porque tienen costos elevadísimos en las áreas de importación, y, o sea, es ridículo, es estúpido. Pero, o sea, tenemos, por la mentalidad de las personas, tenemos gente que va a militar este tipo de marchas, reciben 50 pesitos para que el dirigente, como los de la YPFB, sigan recibiendo 23.000 bolivianos, 40.000 bolivianos, y todavía tengan el descaro de decir que es poca plata, que es un sueldo, es un salario miserable, pero ellos ganan 20.000 bolivianos, y a ti te dejan 50 pesos para que vayas a marchar. O te dicen, tu salario mínimo es de 2.300 bolivianos, pero a ver, dime, ¿qué funcionario público tiene un salario mínimo? Todos están arriba de 5.000 bolivianos. Eso es lo que, este, aquí estoy viendo el dato. Imagínate, si el salario mínimo es 2.300 bolivianos, pero eso es en base, el salario mínimo solamente vas a poder obligar a las empresas o a las personas que están legalmente establecidas en impuestos, supongo, ¿no? Solo que aquí el 90% de los bolivianos tiene empleo informal. ¿Cómo vas a obligar al 90% de la población a que le pague el salario mínimo a una persona? Si es informal, es por eso que ese 90% está pagando, si está consiguiendo en la informalidad crear fuente de trabajo, salario mínimo es 1.100.200. Si voy a decir que por mes un cartucho pequeño va a ser de 500 bolivianos, le va a sobrar, ¿cuánto? 800 pesos. Y con la canasta familiar que está cara ya, bueno, gracias a Dios por lo, por lo, por el contrabando, ha diminuido el valor de muchos productos, no le da ni para ahorrar, ahorrará máximo que de 100 bolivianos, 150 por mes, transporte, todas esas cosas también allá es caro, dependiendo, ¿no? Santa Cruz es más caro que otros departamentos. Entonces, el salario mínimo no hay que dejarse engañar. El gobierno dice que el salario mínimo es 2.300 aproximadamente, pero eso es para las empresas formalmente establecidas. Pero el 90% de la población que trabaja informalmente es 1.300. 1.200, 1.300. Y aún así no consiguen trabajo. Claro. Y tocando uno de los temas justo del gobierno, que a las empresas constituidas los obligará a pagar de sueldo mínimo, también, como empresario, tú tienes que considerar que tienes que contribuir a la AFP, a los seguros, a impuestos y pagarles todos los salarios. Entonces, el costo operativo de tu empresa no va a rendir. O sea, si tú, digamos, tienes una empresa con un capital de 10 mil dólares y, o sea, tienes una proyección, digamos, una empresa mediana de 50 mil dólares, digamos, que tiene ese colchoncito económico para empezar a funcionar. Tienes que pagar la materia prima, tienes que pagar los costos operativos, tienes que pagar el alquiler, tienes costos fijos que dar, tienes salarios que pagar. Sobre los salarios que tienes que pagar, tienes que pagar impuestos, que son exorbitantes, tienes que pagar seguros a las AFPs, tienes que contribuir y, o sea, no puedes hacer una libre contratación. Entonces, en vez de tú, digamos, si tienes una fundidora que trabajas en dos turnos, en vez de poder contratar a dos personas porque hay libre contratación, solo puedes contratar a una, una con salario mínimo. Pero tú, si pudiera haber un, si se pudiera, si se pudiera dar una reforma laboral, tendríamos que sacar al Ministerio de Trabajo. Porque cuando tú no les pagas, el Estado, con todo el poder coercitivo y el monopolio de la violencia que tiene, te manda una nota y te saca la mierda por parte del Estado. O sea, pasa a ser el despido, pasa a ser una figura perseguida por el poder público. Entonces, pasa a ser algo penalizado. ¿No? Entonces, yo hablando como empresario, ¿por qué tendría que emprender? Yo tenía una empresa constructora, ¿no? O sea, mi familia tenía una empresa constructora. He visto cómo se maneja, sé cuántas, o sea, dábamos trabajo solo de planta a diez personas que eran el secretario, contador, diseñador, ingeniero. ¿No? Y eran dos por cada uno. Y dábamos, fuera de la planta, dábamos trabajo a más de 300 personas. ¿No ven? Porque tenías que tener tu contratista y cada contratista tenía su set de trabajadores. Entonces, tú podías manejar un gasto de una manera más simplificada antes de que entren los regímenes laborales así como los tenemos. Entonces, lo que pasa es que si tú tienes que pagarle a diez personas un salario decente, más los impuestos, más los gastos de salud, de las AFP, las contribuciones, y no puedes despedirlos, porque además, si alguien te trabaja mal y te daña la empresa, y tú lo despides por eso, te casca el gobierno. ¿No? Entonces, se vuelve algo penado por ley el despido. Entonces, ¿con qué ganas vas a emprender acá, no? Si por despedir a alguien que no te esté cumpliendo, o que esté haciendo menos de lo que necesitas, porque además que tienes que sostener tu funcionamiento, ¿qué haces? Ya no emprendes. Yo ya no tengo emprendimientos ni nada, porque no creo que debas pasar. Es mucho trabajo para recuperar resultados. Prefiero ser libre, o sea, freelancer, dar mis servicios como profesional. Que gracias a Dios puedo, pero hay mucha gente que no. Dice que si un zurdo supera la economía, no sería el surdo. Exacto. No sería el surdo. Y todos los comentarios que has hecho en este momento, prácticamente es para que la persona que quiera iniciar un negocio en Bolivia, no lo haga. ¿No? Conociendo todo lo que has dicho, y la gente, obviamente, igual como ese emprendedor, que ha intentado poner una fárica de diésel, que podría hasta disminuir los valores de costo de la producción, mejoraría los costos, porque todos ustedes saben que la producción en la parte agrícola se transfiere el valor al consumidor final. Y eso vamos a ir iniciando desde el combustible y todo. Imagínate, convertir plástico en diésel, bajarían los costos exageradamente. Hasta podría ayudar para disminuir la subvención de diésel en Bolivia. Pero como no consiguieron ellos meter la mano negra, desgraciadamente, en esa empresa, y la persona que tiene la patente dijo, no, aquí esto no me van a dejar crecer. Y obviamente, como si yo tengo algo y quiero crecer como persona, quiero que mi hijo tenga mejor calidad de vida y todo eso, me voy a ir a un lugar que me den esas características para yo crecer como persona, como empresario, creando fuentes de trabajo. Y en Bolivia no te dan esas características. Prácticamente toda política económica que el gobierno está haciendo, está creando cada vez, es para disminuir el incentivo privado. Y sin el incentivo privado, prácticamente Bolivia tiene una proyección de deuda externa extremadamente, ¿cómo te puedo decir? Penosa, penosa, porque esto no lo vamos a pagar nosotros. Lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros tataranientos, por así decirlo. Y no estoy exagerando. Quien tiene un cálculo, tiene una calculadora y haga sus cuentas, es mucho dinero. Y el problema es que no hay retorno. La salud está pésima. No hay medicamentos en los puestos de salud. La gente hace cola para poder ser atendida por médicos. Hay médicos que ya más de seis meses no son pagos. Ya no reciben. Hay médicos que están trabajando a donores. No tienen ítem. La seguridad está pésima. Crece la corrupción, porque también los salarios de los policías son miserables. Entonces, yo creo que los políticos, en general, tienen que hacer una mea culpa y vestir la camiseta del patriotismo de Bolivia, porque así como estamos, estamos en decadencia. Y Bolivia, su cultura es bastante negra. Me gusta tu punto, pero yo le cambiaría de cito. Los políticos no van a hacer la mea culpa. No lo van a hacer. No quieren. No les da la gana. Ya nos han demostrado que no lo van a hacer. Tenemos una oposición que no tiene propuestas, no tiene proyecciones, nada. O sea, está siguiéndole el juego al oficialismo, porque están metidos en lo mismo, porque son las dos mismas doctrinas, son las dos mismas propuestas. No me acuerdo qué filósofo, qué pensador ha dicho, que el peor enemigo de un zurdo, es el otro zurdo que está en el poder. Entonces, no tienen propuestas diferentes, no tienen cómo cambiar el sistema, y no lo van a hacer, porque el sistema los sigue beneficiando a ellos. Los va a beneficiar, mientras nosotros sigamos siendo sus peones. Entonces, bueno, para no hacerlo tan negativo, ni dejarlo así, colgado, propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que se manejan desde el área liberal? ¿Cómo es el libre comercio? ¿Qué es el libre mercado? ¿Cómo reducirías, no sé, Diego, ¿cómo reducirías tú el gasto público? Reduciendo la obra pública, yo pienso, principal, coincidía con lo que decía Carlos, incentivar una iniciativa más a la chilena, que los privados se hagan cargo de muchas cosas, y que el Estado se haga cargo de lo esencial, ¿no? Siempre hay alguien que comente y que dice no, pero es que si en un pueblo de viven cinco personas, ahí no va a ser rentable es una carretera. Bueno, ahí donde no sería rentable, la haría el Estado, ¿no? Pero, donde sí es rentable, pues que la haga en empresas que puedan rentabilizar, eso no sería, yo creo, una buena idea llevarlo por ese camino, ¿no? Es decir, la obra pública, adopción de las obras que ya están hechas, ¿no? Hay empresas, hay países en los que empresas adoptan, O sea, tú puedes decirle, mira, qué sé yo, a Coca-Cola, decirle, mira, si quieres, puedes publicitar en esta plaza y tú la adoptas, pero tú también, como Coca-Cola te haces cargo de que esté limpia, de que esté en buen estado, bien mantenida, etcétera, ¿no? Entonces, ya pasa a ser, ya digamos, de esta empresa, esta prensa puede publicitar, puede colocar, qué sé yo, sus bancos rojos, listo, pero con tal de que esa empresa se hace cargo ya de esa plaza, del mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, le deduces al Estado y por ende a las personas el gasto, ¿Qué significa hacer eso? Exacto, me parece bueno. Tú, Carlitos, ¿qué harías? Municipalmente, a nivel central, departamental, lo que quieras. Yo digo lo siguiente, ¿saben por qué las ballenas están en peligro de extinción? ¿Por qué? Porque no han sido privatizadas. Ya, sí, tiene un buen punto, porque si las privatizas es de alguien y alguien lo va a cuidar, digamos, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál es mi propuesta de un punto de vista liberal? Es obvio que el gasto público es exageradamente grande. Tenemos aproximadamente 600 mil funcionarios públicos. Tenemos carteras del ministerio que no tienen función ninguna como la cartera del ministerio de comunicación, que creo que recibe más todavía que salud. Entonces, hay que disminuir el gasto público. Ustedes saben que nosotros somos muy apoyadores del minarquismo, disminuir el Estado a su mínima expresión, y van a decir, pucha, ¿y esos trabajadores 600 mil, qué lo vamos a hacer? ¿Qué se hace? Todo ese servicio que ellos estaban haciendo se terceriza. Se terceriza. El privado va a absorber a esos trabajadores, no es que va a haber un desempleo, guau. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que va a ser, el privado va a ser más, la atención se va a hacer de mejor calidad a menor precio, ¿ya? Y con mayor eficiencia y menos burocracia. Entonces, ¿tercerizaría qué? Tercerizaría la parte burocrática del ministerio, de los ministerios del gobierno. Solamente dejaríamos unos cuantos ministerios estratégicos. Tercerizaría la parte de salud. Hay un montón de médicos sin trabajo, ¿no? Como hacen en Brasil o en Chile, hay hospitales filantrópicos donde el privado invierte dinero, y un porcentaje pequeño dentro del 10, 15 por ciento va a atender la parte solamente de salud pública. ¿No? Aquí, este, ¿no? Existe eso. Entonces, podemos tercerizar y privatizar la salud, como en Argentina también, la parte de la burocracia de los ministerios. Podemos tercerizar la propia educación para que no le cueste ya nada prácticamente al gobierno o como habíamos hablado en el último, el sistema de voucher que es muy interesante. Entonces, es la mejor forma. Solamente que eso, por lo menos, como dice mi ley, estuvimos analizando con un grupo de amigos liberales. Son tres fases. No es una cosa que lo vas a hacer el próximo año. Son tres fases, una cuestión de secuencia, es lo menos traumático posible, pero lo bueno es que vas a incentivar la inversión privada y no le va a costar un peso al ciudadano boliviano que se raja trabajando todos los días. Re, muy buena tu planteamiento. Ahora, hay algo que muchos comentarios me llegan siempre en TikTok. si en el Estado hay anarquía y es una ley de la selva y bla, 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 yo desde un punto de vista jurídico entiendo que el planteamiento de un Estado que intervenga en absolutamente todas las relaciones de las personas es un Estado muy burocrático, muy grande y que necesita muchos recursos. Entonces, desde el área que manejo, lo mejor que podríamos hacer como bolivianos es plantear el funcionamiento de un Estado pequeño. ¿Qué sería? El Estado no se hace cargo de la educación, no se hace cargo de la salud, solo se hace cargo de la fiscalización, pero la fiscalización no la ejerce un órgano ejecutivo. Tendríamos que reducir en Suiza, Holanda, Noruega, esos no tienen presidente, no tienen un órgano ejecutivo como tal, su órgano está compuesto por siete ministros que ellos han considerado que son las ramas más importantes que tienen mucho en común todos los holandeses, suizos, suizos, y son siete ministerios, salud, educación, economía, de gobierno, y, ¿cómo es? No acuerdo. Seguridad. Seguridad. Y no sé cuáles, había tres más, pero son siete ministerios que, primero, los representantes de los ministerios no ganan un peso, no les pagan un salario, no les dan plata. ¿Por qué? Porque cada uno de los asientos que se ocupan son ocupados por gente que está en el cargo idóneo, que tiene una manera de mantenerse, por ejemplo, el Ministerio de Salud está administrado y gestionado por un sector de médicos, del gremio medicinal, que tienen sus hospitales, que tienen sus farmacias, que tienen sus negocios, entonces no tienen por qué percibir un salario de funcionario público, porque ellos se mantienen con su propia plata. ¿Cómo entran estos siete representantes? Los eligen una cámara de legisladores de doscientas personas, que cada una de esas doscientas personas es un cupo a nivel central, es un cupo elegido por un, o sea, por el gremio, ¿no? O sea, se vienen por gremio, no movimientos sociales, gremios comerciales. Entonces, digamos, hay diez cuotas del Poder Legislativo para el gremio de los, no sé, del sector productivo de los pescadores. Tienen diez cuotas para los gremianistas, para los, ¿qué es? Los transportistas, o sea, tienen así, ¿no? Entonces, ninguno de los legisladores gana un centavo porque siguen perteneciendo al gremio y siguen teniendo su negocio funcionando y ellos los mantienen así, ¿no? Entonces, el planteamiento es reducir los salarios. Obviamente, no se va a llegar a esto de shock y, o sea, no se va a poder hacer en una o dos gestiones, ¿no? Es algo que tiene que ser un cambio trabajado, pausado, con tiempos, ¿no? La otra es darle las funciones específicas del Estado minarquista, que es dar seguridad jurídica y una igualdad ante la ley y un sistema imparcial en el que podamos dirimir diferencias. O sea, que si viene un empresario y se mete y a la mala me quiere sacar de mi campo, yo tenga una vía gratuita a la que le diga, ¿sabes qué, señor? Me está quitando, no me ha pagado, me está quitando de esta la fuerza, me está desarrojando violentamente, yo tengo mi derecho constitucional a habitar acá y por favor interven, ¿no? Y ahí va a decir un juez, manda a decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Y el juez se hace cargo de eso. Eso es dar seguridad jurídica y dar igualdad ante la ley. Entonces, yo creo que los órganos más poderosos que se tienen, o sea, los que se tienen que institucionalizar más es el legislador y el judicial, ¿no? El poder judicial y el poder legislativo. Pero esos son planteamientos para más adelante. En lo económico, como dices, la terciarización de todos los servicios, o sea, absolutamente todo. Porque ahorita tenemos un desastre en La Paz que los dueños de la calle son sindicatos que ganan subvenciones, que están jodiendo, que ganan trabajos y cosas así del gobierno central o del gobierno municipal. Se vuelve una fuerza coercitiva y empiezan a hacer su interés por encima de cualquier cosa. Esto yo lo haría que, o sea, por ejemplo, el Puma Katari yo lo pondría privado. Lo licitaría para que venga una empresa privada, ya sea un sindicato que se ha dedicado y es parte del comercio, o sea, del servicio de trabajo, o, lo daría a un empresario privado que tenga experiencia en el manejo logístico. Entonces, es una, terciarizamos el servicio de Puma Katari, deja de ser subvencionado por el municipio y empieza a ser subvencionado, manejado por gente que sabe lo que está haciendo. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer en una escala pequeña y en una escala grande y ese es, yo creo que, el paso que deberíamos tomar, la verdad. ¿Qué dices tú, Shik? ¿Dónde estabas? Con su tereré. Con su tereré. Está muteada. Con su tereré. Con su tereré. Estamos ya en las conclusiones, Shik, ¿qué harías para cambiar las cosas? O sea, ¿cuál es la propuesta liberal en cuanto a la economía? Bueno, primero que demos un voto de confianza y que pensemos en que deberíamos tener un libre mercado, ¿no? Otro de que haya la transparencia, transparencia de poder ver datos reales de cómo nuestro presupuesto del Estado está distribuido, ¿no? Por ejemplo, de forma digital, que cualquier ciudadano pueda ingresar, ¿no? a una plataforma y pueda ver datos, ¿no? De cuánto realmente se está distribuyendo a cada sector, ¿no? Y otro que también sigamos pensando en disminuir al Estado, ¿no? Exacto. Como siempre es eso la solución. Y los que se oponen a eso son la gente que apoya a los políticos, que están militando por políticos y creen que los políticos tienen la solución a todo. Entonces, están militando por intereses burgueses, por si acaso, todos los socialistas que no se escuchan, están defendiendo a los burgueses. Además, creo que como ciudadanos también tenemos que aprender a calificar, ¿no? Porque hay objetivos a largo plazo que deberían cumplirse con las políticas económicas con cada gobierno en cuanto a la política económica, ¿no? Si ven que no existe una expansión de la producción, no hay satisfacción de las necesidades colectivas, no hay mejora de la distribución de la renta y la riqueza, no hay protección y ni prioridades a determinadas regiones o industrias, no hay mejora en las normas de consumo privado, no hay seguridad de abastecimiento, no existe una mejora en el tamaño de la estructura de la población y no existe una reducción de la jornada laboral que ya debería haber, entonces estamos mal, digamos, ¿no? Como ciudadanos tenemos que aprender a analizar también esos puntos y darnos cuenta que en vez de ir más adelante estamos yendo para atrás, entonces hay algo que está fallando, no está funcionando la misma estrategia, entonces tenemos que exigir un cambio de estrategia para nuestra política económica. Claro, por ejemplo, algo que me olvido decir, yo volvería a privatizar las AFPs, de hecho, porque ahorita las AFPs están manejadas por políticos y en el tiempo de la pandemia no les han dejado entrar, o sea, no les han dejado sacar su plata a la gente que necesitaba, o sea, lo máximo que podías sacar era 10 mil dólares y si tú tenías contribuciones de 100 mil, o sea, de 10 mil bolivianos, ni siquiera dólares, si tenías contribuciones de 100 mil bolivianos y necesitabas para la emergencia y necesitabas para sobrellevar lo que era la pandemia, no te dejaban sacar. He tenido dos, tres clientes con los que nos hemos tenido que pelear con la AFP para que nos den la plata, ¿no? Porque además ponían peros, la típica burocracia, entonces, las AFPs es un lado muy importante que hay que tocar, ¿no? Que es el seguro y es el retiro de las personas. es darle menos menos herramientas para que nos vengan a joder, que nos dejen un poco respirar. Ese es el planteamiento liberal. A la gente que nos ha escuchado, gracias por escucharnos, vamos a transmitir esto, lo voy a subir a YouTube y bueno, eso sería. Solo para cerrar, querido Rodrigo, yo estoy escuchando en varias redes sociales del grupo de los surdos sobre reactivación económica de Bolivia. Que la gente no se deje engañar con esa frase, porque al final las acciones que ellos están haciendo son totalmente contraria a una verdadera reactivación económica. En Santa Cruz, solamente para tener un ejemplo, hay grupos de municipios afines al gobierno que dice que iban a hacer una quermés una especie de feria para que los pequeños productores coloquen ahí sus cosas para incentivar la reactivación económica. Eso es lo más absurdo que he escuchado en mi vida. Significa que los municipios no tienen una noción de cómo se reactiva de verdad una economía ni local, peor imagínense a nivel nacional. Entonces que la gente no se deje engañar. Y todo lo que hemos hablado aquí, cómo se, reactiva a una economía, es lo que hemos dicho, dando seguridad jurídica, incentivando al privado para que invierte en Bolivia, de esa forma el privado va a conseguir crear fuentes de trabajo, menos controles, menos monopolio del mercado, libre mercado. Muchas gracias. Hay que seguir el ejemplo de la calle Pou de Uruguay, que el presidente de Uruguay es la calle Pou, y el presidente es como que ha entrado con unas políticas económicas de gestión, con una patada voladora a todo lo que ha sido la política económica de Mujica, que tampoco lo ha hecho muy mal. Y entre todo, a Mujica yo lo respeto, porque ha sido el único socialista que ha dicho, ¿sabes qué? me ha ganado la democracia, me voy. No es uno que se ha querido mantener en poder, no es uno que ha hecho fraude, no es uno que... No ha sido dictador. Exacto, no ha sido dictador, ha sido un presidente con doctrina socialista y con moral, ¿no? Pero ahora la calle Pou ha hecho la seguridad jurídica, hay un programa para ciudadanía, por si acaso, si alguien interesa esto, el gobierno de Uruguay está recibiendo personas que estén dispuestas a invertir allá con 10 años de perdonazo de impuestos, o sea, 10 años no pagas impuestos, si llevas tu plata allá, ¿no? Y te dan tu seguridad jurídica y te dan tu ciudadanía, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que está haciendo Uruguay va a hacer que sea un país puntero, va a hacer que sea el próximo Chile, ¿no? Porque tiene idea de que la activación económica y la economía no se mueve por la política ni por el Estado, la economía se mueve por los intereses particulares y por el individuo, ¿no? Eso. Llegito, algo más que aumentar, saludos a alguien especial porque tenemos a alguien acá en el chat. ¿Quién está viendo? Es que yo como no lo estoy viendo, seguramente voy a estar ahí y el más. ¿Adivina quién? Ya, ya, ya. Saludos a quién? ¿Con qué quieres concluir? ¿Da tu reflexión? No, no. No, plenamente con lo que dice Carlos, ¿no? Realmente no se están tomando las cosas serias, y como tú dices, es por el capricho de los políticos, Lo que explicaba Carlos, por ejemplo, es la palacia de la ventana rota, ¿no? Lo que aplican los socialistas por lo que generan no es decir que de distribuir la respuesta, básicamente, ¿no? De un lado a lo otro, pero ahí no estás generando riquezas, solamente estar moviendo de un lugar a otro. No estás creando más riquezas, pero la estás movilizando de un lugar a otro y lo único que vas a lograr es fracasar, ¿no? No hay más que hablar al respecto. Me parece que sí, habría que empezar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo mover las ideas legales, ¿no? ¿No? Como, no creo que... Los políticos se llegan por la tendencia política, por lo que está de moda, para decir, el siguiente, ¿no? Alberto Manegas Lynch también ha enseñado lo mismo. Dice, los políticos son lectores de... de datos, nada más. Sí. Entonces, si nosotros ponemos de moda, por así decirlo, popularizamos, como quizás diría Agustín Lange, ideas liberales, los políticos, por ende, si quieren el poder, van a tener que adoptar estas ideas, ¿no? Porque su fin del político es llegar al poder, ¿no? Y si para llegar al poder tiene que ser liberal, lo va a ser, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que más al alcance, yo pienso, si no es realista, no tendríamos en la actualidad, ¿no? Lo más alcanza, además, que también es muy importante cambiar culturalmente a la gente, Y es que, tristemente, yo veo que tenemos un país que lo que busca muchas veces es que el político se haga cargo, ¿no? Es que el político debería tener más carreteras, debería ser más empresas, deberíamos tener salud gratis, educación gratis, no hace comida, casas para todos, es que la gente quiere eso, ¿no? Porque el político no es los políticos, político que te dice, yo, yo les voy a dar mil volviendo cada mes, listo, bravo, escucha mañana, presidente, ¿no? Yo se lo voy a hacer. Eso está, eso está mal, ¿no? Si no empezamos por ahí, pues estamos perdidos, con la democracia va a seguir ganando el más popular y vamos a seguir por la línea por la que estamos, Entonces, hay que seguir dando, digamos, esta batalla, por así decirlo, para, para cambiar, digamos, de chip, ¿no? A la gente, a los que elegimos, sobre todo, a nuestros líderes, ¿no? Listo, exacto, menos políticos, más felicidad. Eso, muchachos, muchas gracias por su tiempo, gracias por sacar, despacio de su agenda para estar con nosotros acá, por compartir, es un gusto siempre tenerlos y, bueno, son súper inteligentes y espero que podamos llegar a más gente y, bueno, eso, a todos los que nos han, nos han dejado un comentario o los que quisieran participar, déjanos el comentario para decir, quiero entrar al siguiente y vamos a subir eso a TikTok, vamos a subir a YouTube, vamos a hacer recortes de video y lo que tenemos que hacer para llegar a mejores, ¿no? Muchísimas gracias, muchachos, gracias a la gente y, bueno, sigamos, sigamos la hacienda. Buena noche. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao.